Grupo Oasis Te amo porque en ti he encontrado el amor que anhelé Gracias a Dios, la vida es tan fácil, es tan dulce como la miel Tenerte amor, amor, hoy quisiera expresarme Y a través de esta canción, te quiero a ti Contigo, me siento el fuego por tu calor Poco a poco nos entregamos a nuestro amor Nuestro amor Te amo porque al fin he encontrado el amor que anhelé Gracias a Dios, la vida es tan fácil, es tan dulce como la miel Tenerte amor, amor, hoy quisiera expresarme Y a través de esta canción, te quiero a ti Contigo, me siento el fuego por tu calor Poco a poco nos entregamos a nuestro amor Nuestro amor Amor Amor, hoy quisiera expresarme Y a través de esta canción, te quiero a ti Contigo, me siento el fuego por tu calor Poco a poco nos entregamos a nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Revilla Records La marca de los éxitos